El acto más relevante de la Semana Santa aquí en Medina del Campo va a tener lugar el próximo domingo en la iglesia de Santiago el Real. Se trata del reencuentro. Después de tres años, la banda de corretas y tambores vuelve a tocar para sus, en este caso, cofrades y los simpatizantes que se quieran pasar por el templo. Además, hay una segunda parte que hace un mes y medio, aquí nos comentaba el párroco, que era recaudar fondos para paliar las deficiencias que tienen la iluminación y calefacción la iglesia. Para poder acceder, entrada gratuita, pero hombre, qué mínimo que un donativo para colaborar. Nos acompaña José Luis Fuertes, que es el coordinador de la banda de corretas y tambores. José Luis, buenas noches. Buenas noches. Después de tres años, vuelve la banda a pisar el altar de la iglesia de Santiago. Pues sí, después de tres años, dos años muy duros por la pandemia, pero tres años en total, desde la última Semana Santa, volvemos a nuestra iglesia a tocar y qué mejor forma con este concierto. Lo habéis llamado el reencuentro. Sí, el reencuentro es, aparte de porque venimos de tres años sin tocar allí, vamos a estrenar una marcha propia que tiene ese nombre, el reencuentro, y creíamos que era la mejor forma de llamar a este concierto. Veo que además tenéis un cartel propio con motivo del concierto. Sí, bueno, este cartel es muy básico, el reencuentro de todos los instrumentos. Hemos querido así, de una forma simbólica, representar a todas las voces de la banda. La hora, como podemos ver en la pantalla, las seis de la tarde, Iglesia Parroquial de Santiago el Real, domingo 20 de marzo. Reencuentro, concierto dedicado a todos los músicos cofrades. Sí, además queríamos que fuese para todos, para todas las bandas de Medina, un pequeño homenaje, y por ello van a actuar con nosotros en dos marchas varios componentes de las bandas de Medina del campo. Vemos que figura, entrada gratuita, pero hombre, siempre pedimos que sea un donativo, que es un poco el fin, ¿no? Eso es, la entrada va a ser gratuita, porque en un templo tampoco tenía mucho sentido cobrar entrada, pero va a haber una hucha en la entrada, en la que podrán depositar su donativo para este proyecto de calefacción e iluminación de la Iglesia. Y bueno, la verdad es que no pedimos ninguna cifra, es la voluntad de cada uno. Me imagino que el párroco, contento, ¿no? Don Álvaro contento con esta iniciativa, porque va a haber, como de alguna forma, pues se va a recaudar un dinero. Sí, Álvaro está muy contento con nosotros y nosotros con él, porque la verdad es que hemos formado un equipo entre la cofradía y la parroquia, que se está viendo día a día. Todo esto va avanzando y él, pues, por ejemplo, el sábado pasado teníamos un pequeño ensayo en la Iglesia y estuvo allí viéndonos y la verdad es que estamos, vamos, mejor imposible. Un hombre que no conocía prácticamente la Semana Santa de Medina, ¿no? No conocía la cofradía. Claro, la cofradía como tal no la conocía casi nada, las procesiones prácticamente nada, porque su Semana Santa es más la de Valladolid, que procede de allí. Pero bueno, se la haremos conocer durante esta cuaresma y Semana Santa. La banda, ahora mismo, ¿qué tal suena? Porque estos dos años no habéis parado de ensayar. Nosotros, en cuanto acabó el confinamiento, volvimos a los ensayos, con todas las precauciones, protocolos específicos. Y eso ha hecho que mantengamos un bloque, más o menos, de unos 45 o 43, dependiendo. Y la verdad es que suena muy bien, ¿qué voy a decir yo? Suena bien y además que poco a poco he ido incluyendo instrumentos que dan cierto prestigio, cierta categoría, como por ejemplo la campana. Una campana, algo tan simple que, bueno, ¿cómo se nota cuando estáis en las calles de Medina? Ese sonido peculiar que marca un poco el silencio, que rompe el silencio de las personas y acompañándonos por la banda. Sí, la campana llama siempre la atención. Solo la tocamos en dos marchas, porque se estrenó con la marcha de Nostalgia, que es otra marcha propia dedicada a Carla, nuestra compañera que falleció en su momento. Y sí, llama la atención. En cuanto la tocamos la gente está expectante a ver qué va a pasar. En actualidad, ¿cuántas marchas tenéis en la banda? Pues nuestro repertorio ahora mismo es de 26 marchas, 6 de ellas propias, más las de Ordinario, que estamos en torno a 8 o 10 marchas de Ordinario. Luego de repente también os arrancáis por algún tipo de canción de cine también. Yo estoy escuchando ahí algunas canciones cuando ya termina Semana Santa, ya os quitáis un poco esa pasión, cuando ese silencio de lo que es la Semana Santa, ya os rompéis un poco y os arrancáis por otros temas. Sí, siempre tenemos alguna canción que acoplamos a las bandas de cornetas y tambores, como puede ser para Madrid o Volare, que son dos de las marchas que más tocamos en Pasacalles, por ejemplo. Oye, estoy viendo que la banda comenzó con tambores y cornetas, como su nombre indica, banda de cornetas y tambores. Pero poco a poco vais incluyendo instrumentos. El último que te digo, la campana, pero además otros instrumentos se van incluyendo. Sí, empezó como banda de cornetas y tambores simple, aparte de los bombos, claro. Pero hemos incorporado a lo largo de los años trompetas, bombardinos, trombones, y no sabemos si incorporaremos algún otro instrumento. Pero bueno, siempre intentando que la esencia de la banda de cornetas y tambores se mantenga. Sí, porque la base es escuchar las cornetas. Si otros instrumentos la eclisan a la corneta, pues parece que ya no hablamos de una banda de Semana Santa. Eso es. Nosotros somos banda de cornetas y tambores y no tendría sentido incorporar instrumentos que no pegasen con esto. Y si ahora mismo alguien está deseando formar parte de la banda, ¿tienen las puertas abiertas? Sí, la verdad es que nosotros hacemos un llamamiento a la gente que quiera participar con nosotros. No se necesitan tener conocimientos musicales, nosotros les enseñamos. Aparte, les facilitamos un instrumento, porque sabemos que el coste de entrar en una banda es muy alto. Entonces vamos a facilitar el instrumento y el único coste es el uniforme, que al final es personal. Entonces, un uniforme que es nuestro hábito como tal. Y aparte llevamos una camisa y un pantalón para lo que son los actos de cuaresma. Yo me doy cuenta que la banda no solamente actúa en Medina, toca en Medina. Vais a otras ciudades, también a otras... Hace 15 días he estado en Medina Celi, creo que ha sido, ¿no? Sí, hemos estado en Ávila, en la iglesia de San Antonio, en la cofradía de Jesús de Medina Celi, por el 75 aniversario de su cofradía. Como nosotros les acompañamos el Marte Santo, desde hace más de 10 años, hicimos ese concierto especial para ellos. Además, este año vamos a estrenarnos en Carrión de los Condes, el lunes santo, tocando en la noche de... en la procesión de esa noche. Cada vez son más los lugares que solicitan la presencia de la banda. Sí, la verdad es que hemos tenido que decir algunos que no, porque no teníamos días en Semana Santa y cada vez nos llaman más. No sé si es porque sí que se nota que ha habido bandas que han desaparecido en toda Castilla y León, pero nosotros estamos recibiendo... pues no hay semana que no recibamos una... bueno, no una oferta, sino una propuesta. Sí, porque vosotros tenéis el compromiso vuestro con vuestra Semana Santa, con vuestra cofradía y luego los ratos libres, pues si os dejan el rato libre, acudís a otras ciudades. Yo habéis estado, que yo os recuerdo, en Belavente también. Sí. Habéis estado en... en Ávila, habéis ido a Ávila también, ¿no? En Semana Santa. Hemos estado en Toro también, en Valladolid, en Ávila, bueno, hemos estado por muchos sitios. Y después, fuera de la Semana Santa, este año vamos también a Fontanar, Guadalajara, hemos estado en Pamplona, Madrid, bueno, en multitud de poblaciones. ¿Es diferente actuar en otras ciudades que no es Medina del Campo para vosotros o no? A ver, en Medina, pues te tira más porque es el sentimiento que tienes hacia los pasos, hacia tu cofradía y hacia la Semana Santa Medinense. En otros sitios, al final, vas muy agradecido porque te llaman, pero bueno, no tienes ese sentimiento hacia los pasos, pero al final, por ejemplo, en Ávila, que llevamos 10 años, es ya como nuestra segunda casa. Bueno, me imagino a la cofradía delatada a la columna en Pamplona, ¿no? Bueno, pues también hay que dar el do de pecho para decir, bueno, fíjate que bien suena esta banda Medina del Campo, la Semana Santa de Medina del Campo, ¿no? Pues sí. Tienes una responsabilidad, porque estáis un poco la imagen en ese momento de Medina, ¿no? Sí, aparte éramos la imagen de Castilla y León porque fuimos a la feria de turismo de Pamplona y la verdad es que quedaron encantados, y nosotros con ellos. Yo veo que poco a poco va subiendo el nivel en todas las bandas, ya no digo de Medina, digo de nuestra zona, van subiendo las bandas, el nivel ya no es la banda que eran cuatro componentes que acompañaban un paso, ahora ya esto, se da una vuelta de tuerca, ¿eh? Sí, nosotros somos 43 componentes este año, más estandartes y auxiliares, y se busca un nivel superior, pero bueno, sí que se ha notado estos dos años de pandemia en todas las bandas, y hay que reconocerlo, porque ha sido muy complicado el ensayar. No hemos tenido prácticamente apoyos para facilitar los ensayos y siempre restricciones. Estamos hablando de si alguien quiere pertenecer a la banda, tener las puertas abiertas, pero hombre, parece que todo el mundo quiere tocar el tambor, ¿no? Porque es mejor que buscar otras cuerdas, ¿no? Que no sea el tambor. Eso es, siempre lo primero es el tambor, y sobre todo niños quieren tocar el tambor o algo de la percusión, pero siempre intentamos, pues no sé, seducirles con otros instrumentos como puede ser la corneta o la trompeta, porque al final, a la larga, para ellos es mucho mejor por el peso que tiene el tambor. Nosotros, ahora mismo, el grupo de percusión llevamos más de 15 años juntos, y somos los 12, 13, siempre los mismos, y vamos notando con la edad que cada vez nos cuesta más acabar las procesiones. Claro, que estar cargado con el bombo. Horas, ¿no? Eso es. Una cosa es un ratito, y otra cosa es una procesión. Sí, sí, al final, los padres siempre dicen, ay, el tambor está muy bien ahí, les hace mucha gracia, pero después, cuando tienes unas procesiones de 3, 4 horas, desde que sales de la sede social, acaban reventados. Por ejemplo, aquí en Medina, la procesión del silencio suele comenzar como a las 8 de la tarde, ¿no? ¿Vosotros salís de la sede? ¿A qué hora salís? En torno a las 7, ya estamos saliendo de la sede. O sea, salís a las 7 de la sede, llegáis justamente a la puerta de aquí del estudio nuestro, ahí paráis hasta que arranca la procesión, y estáis ahí cargados, hombre, que está un poco en el suelo, pero vamos, depositado el instrumento, pero ya estés con él. Arranca la procesión, y estáis, pues, dos horas. Termina, y hay que volver a la sede, ¿no? Y otra hora, sí. Hay que... Y tocando, y tocando todo el camino, ¿no? Tocando, tocando. Y hay que tocar la marcha real para meter nuestros pasos, y sí, sobre todo la del Viernes Santo se hace larga, porque, bueno, este año con el cambio de recorrido se acortarán un poco los tiempos, pero sí que en torno a 4 horas no hay quien nos lo quite. Y la procesión para los músicos de la tarda de la columna, posiblemente sea la procesión de caridad, ¿no? La más... la que os apetece estar ahí. Eso es. La borriquilla y caridad al final son nuestras procesiones, aparte de los rosarios que no tocamos, pero sí, la de caridad, pues, te emociona. Sobre todo la parte de la promesa, la salida de los Cristos que tocamos, la salve y la saeta en el asilo, pues, en momentos, vamos. Yo, por la experiencia que tengo de la Semana Santa, creo que es el primer momento de todo el ciclo de Semana Santa donde ya se congrega todo el mundo y se da, de alguna forma, la salida al grueso de procesiones, ¿no? Con la de caridad ya como que empieza, porque, hombre, es verdad que la procesión del Villacrucis acude mucha gente a la noche del miércoles, pero ya el jueves con la de caridad, donde yo noto ya mucho forastero, muchas personas que vienen y ya están en el atrio de la iglesia y ya la sensación que entramos de lleno en Semana Santa, ¿no? Sí, al final, la de caridad lleva muchos años, entonces eso se tiene que notar. La experiencia de la cofradía y todo, bueno, incluso salió, se retransmitió en televisión española. Al final, es una procesión que tiene su nombre y que a lo largo de los años ha ido evolucionando, pero siempre hacía mejor. Y sí, es un punto de, no de partida, porque desde el Viernes de Dolores con las angustias ya empieza la Semana Santa, pero parece que esos días de festivos, jueves y viernes, es un punto que la gente tiene marcas en el calendario. Ya has comentado el tema de televisión española, que para vosotros fue extraordinario la procesión, pero me han contado que tú has estado con ellos acompañándoles y que incluso te ha tocado poner el coche tuyo para llevarles, para trasladarles, porque estaban hospedados en el hotel, en el hotel Barcante, y te das que ir con ellos y todo, les dejaron un poco abandonados, ¿no?, a los de la televisión española. Tuviste que ser tú el que dijiste, hombre, pobre gente esto de televisión, ¿no?, que están aquí encima, que vienen aquí, les dejan solos. Se les echó una mano en todo lo que pudimos desde la cofradía y tratamos de que al final saliesen contentos y yo creo que así fue, porque siempre nos recuerdan y siempre nos mandamos WhatsApp entre la producción y nosotros de que estuvieron encantados aquí. De hecho, ha sido la última Semana Santa retransmitida por esto de la pandemia, pero bueno, siempre, si pasan por aquí, nos hacen una visita. Yo creo, además, que toda España solicita y quieren que su Semana Santa aparezca en televisión, pero ¿se puede dar el caso que otra vez vuelvan a Medina? Bueno, yo lo veo muy complicado, porque al final hay muchas Semanas Santas a nivel nacional, entonces van rotando y supongo que antes repetirán Semanas Santas más de capitales, como puede ser Sevilla, Valladolid o Zamora, que Medina del Campo. Pero bueno, ahí estamos, salimos a nivel nacional y tenemos que estar orgullosos de ello. Bueno, ¿cuántas marchas vais a interpretar el próximo domingo? Porque nos centramos en otras cosas y nos perdemos ahí lo importante, que era anunciar que el domingo a las 6 de la tarde concierto el reencuentro de la banda de corretas y tambores de nuestro padre Jesús atado a la columna. ¿Cuántas marchas? Pues vamos a interpretar 7 marchas en un bloque de 3 marchas propias, la saeta y otras 3 marchas propias, en el que tendremos 2 estrenos para este concierto. ¿Suelen gustar las marchas propias o al principio a los oyentes, en este caso, les cuesta adaptar porque no las conoce la marcha? Mira, el otro día cuando estuvo Álvaro, nuestro párroco, en el ensayo, decía, pero ¿no tenéis alguna conocida? Digo, te van a gustar, porque aunque no sean conocidas, al final tienen mucho sentimiento porque son especiales para nosotros, nos las han hecho dedicadas a algún paso o algún momento de nuestra historia. Entonces, cuando escuchó alguna de ellas, digo, pues sí que es emocionante, al final es distinto. La saeta es muy conocida, la tocamos muchísimas bandas, pero al final tener 6 marchas propias, ahora mismo en toda Castilla y León, no creo que hayan más de 2 o 3 bandas que lo tengan. O sea que ahora mismo estáis dentro de las bandas top, ¿no? Para así decirlo, de la comunidad. Bueno, el número, por ejemplo, en Valladolid ha caído mucho el número de componentes, hablándolo hoy mismo con algún participante de allí, sí que ha caído el número de componentes y 43 para ellos es, bueno, lo ven inviable ahora mismo. Respecto a lo musical, pues sí que hay bandas que son más profesionales que nosotros, bajan a Sevilla en Semana Santa, pero nosotros al final lo que queremos es tocar con nuestras tallas y tenemos un nivel que nosotros creemos que es óptimo para la Semana Santa de Medina y para representar a Medina el campo fuera de aquí. Hombre, yo, a mí me parecería lógico, ¿no?, que vosotros el Viernes Santo y el jueves os marchéis a tocar Andalucía, ¿no? Y dejéis a vuestros pasos, hay huérfanos de música, ¿no?, de acompañamiento musical. Eso nunca nos lo hemos planteado y nunca nos lo vamos a plantear. Se pueden realizar salidas a puntos de Castilla y León en momentos puntuales, pero nada más. Oye, me comentaban que hay cofradías que pueden, si no desaparecer, este año pasar a puros, y sobre todo antes tú comentabas que hay bandas que han desaparecido, ¿no?, como tal. Sí, nos enteramos hace poco que la banda del Sepulcro había desaparecido como tal y es una lástima porque al final una banda hace también cofradía. Y sí, esto de la pandemia, nosotros creemos que se va a notar a nivel de cofrades, de salir en las procesiones y todo, porque aunque la gente tiene muchas ganas, pero también ha hecho otros planes y la Semana Santa está ahí, son vacaciones. Muchos dirán que se van a otro sitio, pero hacemos un llamamiento. Nosotros como banda hemos hecho nuestro trabajo durante dos años para esta Semana Santa, porque no ha habido. Sí, claro, yo no quiero profundizar, pero es que también muchas veces la culpa, pues a lo mejor la tienen las cofradías, porque igual que vosotros estáis ahí, otras cofradías han ido creciendo en Medina, también sus bandas, o sea que no todas son desaparecer, ¿no? Claro. Pero, y a nivel de la comunidad también, a nivel de Castilla y León, también yo he oído, ¿no?, que incluso me comentaban que va a haber algunas cofradías que van a tener complicado el poder acompañar a todos los pasos que tienen, ¿no? Sí, nosotros tenemos tres pasos para la procesión del silencio del Viernes Santo, y bueno, tenemos ya todo distribuido y organizado, pero no sabemos cuántos cofrades van a salir. Eso al final, hasta que no llega ese mismo momento, no sabes cuántos van a poder acompañar a los Cristos, o en este caso a la Cruz Desnuda. Claro, que todo el mundo quiere ir con el titular, con el atado, o muchos también con el Cristo, Sí. Esto de la agonía, ¿no?, que es el Cristo más, para muchos posiblemente, de los dos, ¿cuál es el Cristo que más crees tú que además tiene más devoción los cofrades? Yo creo que hay 50-50, hay mucha devoción por el Cristo de la agonía, pero también por el atado. Y este año, como novedad, vamos a salir la banda con la Cruz Desnuda, porque somos parte de la cofradía, entonces si los cofrades se van rotando en los pasos o les toca salir con la Cruz Desnuda, al final es un paso nuestro y lo vamos a hacer así. Este año toca salir con la Cruz Desnuda, al año que viene con el Cristo de la agonía, y al siguiente con el atado a la columna. Pero nunca vais a salir con la Cruz Desnuda. Sí, sí, con la Cruz Desnuda, este año. Ah, este año, este año. Este año salimos con la Cruz Desnuda. Pues efectivamente han ido, vale, sí, sí, correcto. Bien, bien, me parece estupendo. Pues, José Luis, ¿todo preparado para el domingo? ¿Aquí les abren las puertas del templo? Bueno, se abrirán en torno a las 5 y cuarto, 5 y media, para que vaya accediendo todas las personas con las medidas de seguridad, de higiene sanitaria. Entonces, invitados están todos los meinenses, cofrades, no cofrades, familiares y amigos. No hay ningún tipo de restricción, ¿no? Digo de aforo. No, no, de aforo no. Lo único hay que acceder con mascarilla, por supuesto. Va a haber gel hidroalcohólico en la entrada para todas las personas. Y nada más. Y vosotros en procesión, empecéis a estar sin mascarilla, ¿no? No sabemos todavía, porque ahí está el protocolo de la Junta de Castilla y León, que no tenía mucho sentido salir con mascarilla debajo de un capirote o de un verdugo, pero ahí está, no se han pronunciado todavía, no han aprobado nada, entonces estamos expectantes. Nosotros creemos, bueno, desde la cofradía, de hecho, pensamos que solo la tela del verdugo o del capirote creemos que es suficiente, y más cuando no es obligatorio en la calle llevar la mascarilla. Hay cosas que son incomprensibles, o sea, que podemos estar, puede estar el público en la acera, todos codo con codo, sin mascarilla, miles de personas, y vosotros con la distancia de un metro y medio o dos metros, tenéis que estar con el verdugo, capirote o incluso con la mascarilla. Y, hombre, son cosas que son, yo entiendo a lo mejor de verdad, un paso que se lleven andas, por los que estén debajo del paso, a lo mejor tal, y, hombre, los músicos o los cofrades que van con más de un metro de uno a otro, ilógico, es ilógico. Es ilógico, pero bueno. Es más, incluso dicen que van a quitar la mascarilla del interior, pues ya, fíjate, quita la mascarilla del interior y vosotros vais en la protección con la mascarilla puesta, ¿no?, ya que es puesta. Yo creo que al final no saldrá ese protocolo adelante, creemos, porque no tiene ningún sentido. Pues ya lo saben ustedes, domingo a partir de las seis de la tarde, cofradía de nuestro padre, atado a la columna, Jesúseta la columna, va a llevar a cabo la presentación ante sus cofrades y los curiosos que quieran acudir y, sobre todo, algo que es importante, que va a ser a beneficio de la iluminación, de la calefacción de la propia iglesia. Por lo tanto, doble motivo para acudir el próximo domingo. José Luis, muchísimas gracias y que sea un éxito. Muchas gracias, Javier.